En estos momentos está trabajando el personal de bomberos voluntarios, policía de la ciudad, en la atención de esta mujer joven, que sufre un accidente de tránsito aquí en la intersección de la avenida Victoria Aguirre, entre Brañas y Brasil, donde aparentemente una camioneta de gran porte, de color negra, le cerró el paso, chocando y cayendo a la cinta asfáltica con su motocicleta. Aparentemente la mujer se encuentra bien, está consciente. ¡Gracias!